La implementación de las medidas extraordinarias tienen como fin disminuir el accionar de las pandillas. Los resultados se reflejan según las autoridades en una reducción de homicidios. Sin embargo, para el presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo, eso no debe generar total tranquilidad. Antes quizá muchas muertes estaban dadas entre pandillas, se mataban entre ellas. Había que preguntarse si eso se ha reducido porque el combate frontal que se les ha dado las ha llevado a unificarse o a reestructurarse de tal forma que se hayan reducido las muertes entre pandilleros, pero se ha aumentado entonces la muerte de los pandilleros hacia la sociedad, de los pandilleros hacia los policías o de los policías hacia los pandilleros. Agrega que se debe promover otras acciones que garanticen la tranquilidad de la población. Yo sí tengo el temor, simplemente un temor de que estas medidas, si solamente se siguen enfocando en la parte represiva y no le suben el volumen, pero alto a lo que son las medidas de prevención, corremos el riesgo de que vuelva otra vez un repunte de los homicidios por una vía que no es adecuada. Una posición que es compartida por los analistas de la Plataforma Centroamericana y del Caribe en Seguridad Ciudadana. Ciertamente hemos visto que la violencia y la represión, tal como la ha ejercido el Estado, como medida única para reducir la violencia, ha fallado. Desde mi punto de vista, y esto no es una fórmula académica, creo que fórmulas no existen, yo creería que una cosa que debe de suceder antes de comenzar a pensar en una estrategia es hacer una especie de pacto de países. Otra medida del gobierno analizada es el plan El Salvador Seguro. Lo que se encuentra es que hay como un avance diferenciado o desigual, es decir, en algunos lugares el impacto del plan ha sido mayor que en otros, por ejemplo, y este trabajo en particular que se refiere al plan El Salvador Seguro, se basó en los 10 municipios priorizados en el primer año de intervención. El diagnóstico en ese sector fue realizado por jóvenes de República Dominicana, Honduras y El Salvador, que se especializarán en el estudio de los fenómenos en materia de seguridad. Para El Noticiero, Angie Álvarez.